Seiscientas mañanas, y otros diciendo que me dieron, otros sacos que me daban, mira, yo seguí, cada saco que hay para mí, me quitaba el dinero, no cobraba, yo ya me movía los sacos en su, porque hay marcillas, y me dieron camioneros, nada me lleva ahí para mí. Que me voy pa' Valencia, que ya pa' que salgo esta tarde, y voy por la mitad, digo, no te quedas, digo, en la ayuda de la fábrica, el camionero está, eso me lava el saco, me cae el rué. Yo ya cogí el ataque con los ratos, que hay un niño camionero, yo lo vi hasta ahí mora, pararon por una hora, pa' que dolieran el boca del chico. El camionero salió a las dos de los últimos días. El rué no le dio una ayuda a la fábrica, el camionero salió, ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas, y firmé, me quedé dormido, porque me busqué, me quedé dormido. Y te anden bien los ratos, porque mañana el tron no cambió, digo, conmigo no. A mi yo no me coge más. Cuando yo vi el saco de papá perdido, yo no me coge más. Ahora fui al otro día al paro, y no me la calenté a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa, digo, menos culpa, te le dije, mira, todavía me doblé la columna vertegrada. Y ya no lo descargué más, porque con los sacos que partimos no vean.